Si gente, estoy desde otra cámara Pero es para enseñaros una cosa que me han enviado Los de Tech y Razer, una cosa bestial Y vale, iba a hacer unboxing pero no ha podido ser Aunque muchos lo habréis visto ya por Instagram Eh, vamos a enseñarlo como debe ser Y de verdad chicos si queréis comprar alguna silla Os recomiendo 100% este tipo de silla Vale, es muy cómoda, tiene una textura muy buena Y sobre todo estamos hablando de que está a un precio Bastante bueno, cuesta 150 euros Y la verdad que en serio esta marca Es muy buena gente, de verdad lo digo De verdad es que tenéis que sentaros en ella De verdad aquí al lado tengo la otra Pero es que me voy a quedar con esta 100% Aparte queda mucho mejor en el setup y 100% os la recomiendo Aquí abajo en la primera línea de la descripción Vais a tener el link a la página de X Razer Que hacen sillas como esta y mucho mejores incluso Y ya sabéis chavales si compréis alguna silla Decidmelo por Instagram o por Twitter o por cualquier lugar Y de verdad que es una muy buena compra Oku oku Ah 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 Bueno 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 Pues hoy gente os traigo un pedazo de vídeo muy chulo Un vídeo muy top Arriba, arriba Y bueno pues el vídeo de hoy trata Bueno ya lo sabéis por el título Pero bueno Trata de que voy a cambiarme al idioma chino Y pasa esto Que gente ya sabéis lo que siempre os digo Que pongáis el código Vertos en la tienda de Fortnite Y que bueno sobre todo muy importante Que si queréis participar en un sorteo que hay de 2800 pavos Tenemos que llegar a 1000 seguidores En el código de creador Apoyándome a la tienda de Fortnite con el código Vertos Mándame captura por Instagram Que mi cuenta la tenéis aquí abajo en la descripción Y dicho todo esto gente no me voy a enrollar mucho más Este vídeo os va a encantar un montón Vamos yo creo que va a ser bestial Va a ser bastante complicado Porque me va a echar unas risas increíbles La pregunta del día de hoy es ¿Cuál es la pregunta que no se puede responder? Vale no ¿Cuál es la pregunta que nadie puede contestar? Quiero abajo en los comentarios que todo el mundo me ponga la respuesta correcta Y el que lo ponga se llevará un cora en el comentario Dicho todo esto una cosa que se me olvidó decir es que este vídeo seguramente que lo veáis el domingo Porque el evento fue el sábado de Fortnite Y yo no voy a estar entonces yo estaré en Aqualandia por ahí No estaré y por lo tanto os traigo el vídeo el domingo ¿Vale? Así que bueno ya sabéis siempre es lunes, miércoles y sábado Pero en este caso va a ser domingo por la excepción de que es el evento de Fortnite Y obviamente no voy a subirlo Lo veré por ahí Y bueno no me rabies mucho más dicho todo esto dentro del vídeo Bueno gente pues estamos ya aquí dentro de lo que viene a ser la lobby en el Fortnite Y bueno como el título lo dice vamos a cambiarnos de idioma Y bueno aquí está idioma Spanish Vamos a cambiarlo al idioma japonés o coreano Creo que vamos a poner lo japonés así que 3, 2, 1 Let's go Vale Las noticias gente mirad que miedo tío ¿Qué es esto tío? Vale esto es la tienda Vale para la taquilla sería Vale perfecto Y así se llaman todas las skins ¿Vale? Esto, esto DJ DJ Vale Interesante, interesante Porque me ha parecido que es la única que tiene letras ¿Vale? Esta tiene una L O sea no es una L creo Esto parece un 4 Un 4 menos igual Eh sí 71 71 menos 71 L Vale Aquí tenemos a Sí al platanito Y vale Creo que de todas las que tenemos La única que tiene letras así que no son chinas Sería la skin del DJ Esta de aquí Que tiene de nombre DJ y lo que sigue Vale gente pues dicho todo esto Vamos a darle una partidita en solo Que ahí está Ahí lo veis Ahí está Perfecto Le damos a listo Y que sea lo que Dios quiera Vale mi gente de YouTube Aquí estamos en la partidita Y como veis le he dado Ahí abajo lo pone Saludos Madre mía que saludos En árabe Esto no es ni chino gente Uuuu Los nombres Vale, vale, vale Vamos a caer como el culo Pero es que Es que mirad todos los nombres de aquí Aquí pone Gonzo de Wizard Vale este es el nombre del creador Por favor mirad el nombre de De Pichos Picados Eh sí Eh La verdad que Sí que es verdad que es un poco chungo Eh saberlo ¿Vale? Porque bueno yo no sé nada de chino Las cosas como son Pero si hay alguien que es chino Y sepa algo de aquí Por favor que me lo diga en los comentarios Aunque bueno Igualmente es fácil Porque estos neopicados Túneles tortuosos Y etcétera Así sería todo ¿Vale? Porque es fácil saberlo Vale la fogata se llama Perfecto Perfecto Parece todo correcto Y quiero decir una cosa Que si este vídeo es muy apoyado Puede que haga otro vídeo Pero de árabe ¿Vale? Arábico Así que idioma arábico Así que depende única y exclusivamente Del apoyo que deis en este vídeo Tenemos la SMG Perfecto Era guay encontrarse gente ya de chino Pero bueno Obviamente eso va a ser Muy complicado Vale y quiero también Tengo especial curiosidad En saber cómo es O sea las letras que pone al matar Aunque obviamente serán todas iguales Porque Porque básicamente Todas las letras para mí son iguales Obviamente para ellos no Pero para mí Lo más parecido todo Vale aquí tenemos la Máquina esprendedora Let's go Con la máquina esprendedora Aquí tenemos el franco Que se llama Otaku Vale perfecto Vale me intento chavales También poner la skin más otaku Que tengo Bueno una de las skins más otaku Un fucking tío Vamos a matarlo Ay F Bros Que arma tiene Que me ha deleteado Me ha deleteado Y le da yo 30.000 balas Browstones Continuemos Como si no hubiera pasado nada Aunque obviamente si que ha pasado Vale a ver Todas las armas Franco por ejemplo es un arma Con un nombre muy largo aquí Vale bueno En español también es largo Pero Pero interesante Interesante Cuanto menos Ok ok Vamos a ver si hacemos una buena partidita Ya sabéis Yo creo que esto es algo Que interesa bastante a la gente A mi por ejemplo Me interesaría ver un vídeo de estos Aunque Nada más por saber Es cultura Es algo que estás aprendiendo Aunque Aunque no sepa que significa No sepa nada Es otro idioma Y yo que se mola Sabéis Mola Yo pienso que está guay Soy creciente de que tengo una fogata Pero no me la voy a tomar Hasta no encontrar Vendas o algo Vale Porque quiero subirme la vida a tope Entonces pues Yo creo que es una cosa Que está muy bien pensada No sé Vale cuando le das aquí al cuadrado A recargar Te pone 4 letritas Ojo Al ganar Al ganar Que te pondrá tío Tal que Yo creo que sería algo de eso Si básicamente Vale vamos a ir aquí adelante Vamos a ir ahí adelante Y si veo que no hay Ningún tipo de De bendichis O algo Lo que haré será pues Echarme la fogata Y ya está vale Porque tampoco es cuestión De estar haciendo vida Vale no he encontrado nada Así que Let's fucking go Nos ponemos la fogatita Y a esperar Vale pues Vamos a continuar El largo viaje Hasta la travesía De Neopicados Vale Neopicados Que yo creo que bueno Puede haber bastante gente Están inflando allí Están inflando por allí Me ha aparecido ver No he visto Ahí hay un tío Ahí no Bueno más que un tío Madre mía que visto Un boloncho Un boloncho Uno de unos cuantos Madre mía Que malo que soy tú 28 personas con vida Vertos incluido Modo otaku Activado ¿Qué significa Modo otaku activado? Pronto lo veréis Tenemos aquí a un individuo Que está volando Bueno más que volando Con el boloncho Pegando saltos Y haciendo un poquito De despedirme Pero sinceramente Bueno estará en el techo Estará por ahí Dando voltios ¡Ay! Que susto me ha dado tío Ese se lo ha llevado Se lo ha llevado Cuando se lo ha llevado Alguien Las cosas se tienen que decir Madre mía Tú madre mía Colega Este tío es bueno Y tan bueno que era Hombre Y tan bueno que era Que me ha reventado tío De verdad que yo no sé Qué pensaréis vosotros Pero es entrar a este sitio A la lobby Y a mí me entra miedo Me entra miedo gente De verdad Me entra miedo Porque es que estoy viendo Tantas letras tan raras Me asustó Se supone que esto de aquí A la derecha Son los ajustes gente Supuestamente si le doy aquí Y le doy para acá A ver Por ejemplo Le hemos cambiado Mudancas Esto es brasileño No portugués Con figura sao Vale vamos a ponerlo En español Españolo Y bueno gente Este sería el vídeo Sé que es cortito Creo que son vídeos En los que también Se puede aprender un poco Obviamente son letras Muy extrañas Y por ejemplo Yo que sé Cuesta mucho Aparte el idioma Chino Japonés Cuesta bastante Creo que es el idioma Más difícil de aprender Y cerca está España O sea que es bastante difícil También Y espero de corazón Que os haya gustado un montón Este vídeo Ya sabéis gente Código de la tienda De Fortnite Para poder participar En un sorteo De 2.800 pavos Para uno de vosotros Pero tenéis que poner mi código Y mandar mi captura Por Instagram O por Twitter Como los cuantos Que me la han mandado Y la verdad Que se agradece muchísimo Así que gente Dicho todo esto Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Y nos vemos Prontito pero prontito Mañana Con otro vídeo Chao I'll always be a child At the bottom La tienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!